Como Sócrates se preocupaba de fundamentar la validez y la universalidad de los conceptos morales que se hallan en el alma, despreciando por decepción ante sus resultados materialistas, la filosofía de la naturaleza, por ejemplo en Fedón 96 a Siena, se puede decir que inventó la Antropin-Sofía, la antropología. Cicerón la plasmó con acierto y belleza cuando escribió que Sócrates hizo bajar la filosofía de la tierra del cielo a la tierra. Disputaciones Tusculanas 5-4-10-11 La esencia y la grandeza de la democracia ateniense radicaba en la libertad de la palabra y de la toma de decisiones en la Asamblea y de los sorteos para ocupar representaciones en algunas importantes instituciones. Por el contrario, Sócrates y Platón sostenían que la competencia política es semejante a cualquier otra habilidad de carácter técnico. Así, de la misma manera que los técnicos y especialistas en medicina, arquitectura, escultura, etc., son los componentes y a ellos se les debe encargar la realización de las obras, a los especialistas en virtud y en saber político, se les debe entregar la dirección de la ciudad. Esta manera de argumentar entraña una gran falacia elitista. Todos saben lo que desean para el bienestar de los ciudadanos, y para lograrlo votan en unos casos a técnicos y en otros sortean, pues para la culpabilidad o no de acciones punibles, el juicio popular es mejor que un juicio de técnicos. Semejante concepción científica de la política debió sorprender en una Atenas en la que se justificaba la democracia, poniendo de relieve que la esencia de la comunidad política reside en la institucionalización del debate público. El intento socrático platónico de tecnificar la virtud política trasluce una mentalidad elitista y aristocrática que atenta contra las raíces esenciales de la democracia, tanto la ateniense como la de todos los tiempos. Años de viajes y de magisterio Fundación de la Academia Tras la muerte de Sócrates en 399 a.C., narrada por el propio Platón en el Fedón, pero a la que no asistió porque estaba enfermo, éste se refugió juntamente con otros socráticos en Mégara, cerca de Atenas, donde conoció al filósofo Euclides. Se dirigió luego a Sirene, donde oyó las lecciones del matemático Teodoro, quien más tarde lo condujo a la matemática y a la geometría. El académico lo inmortalizó en el Teteto. Pasó a Italia donde se relacionó con círculos pitagóricos, como el de Filolao o el de Eurito, que le influirían de manera decisiva. Sabemos por Diógenes Laercio y Plutarco que viajó a Egipto para visitar a los profetas o adivinos. Según Plutarco, en Vidas Paralelas, Solón 2.8, se costeó el viaje en especies, pues pagó con tinajas de aceite de sus olivos que vendió en el mercado. Pero los viajes más relevantes fueron los que realizó a Siracusa, en Sicilia, en 389 y 388 a.C. Platón viajó por vez primera a la capital de Sicilia. Antes de llegar a Siracusa, pasó por Tarento para conocer y entablar relación con el político-filósofo Arquitas, cuya personalidad intelectual fue importante para el mismo desarrollo intelectual de Platón. Parece que se inspiró en Arquitas para su teoría de los filósofos reyes. En Siracusa gobernaba el general Dionisio I, que tras expulsar a los cartagineses que asediaban la ciudad, había sido proclamado tirano. Nada claro está el motivo que impulsó a Platón a efectuar ese primer viaje a Siracusa. Es cierto que cuando emprendió el viaje su estado de ánimo era de profundo desencanto en cuanto a la posibilidad de actuar en la política de Atenas. La corte siracusana era, por su riqueza y esplendor, centro de acogida de personalidades relevantes, artistas, etc. A lo mejor Platón pensaba que podía influir en un tirano para que impulsase algunas de las medidas que estaban madurando y que pronto se plasmarían en el ideario de la Fundación de la Academia y en su diálogo fundamental, la República. Pero lo cierto es que una vez en Siracusa se sintió apasionadamente atraído por el joven Dion, cuya hermana aristómaca era la mujer de Dionisio. Platón lo describe a Dion como un joven de unas cualidades intelectuales y morales de carácter excepcional y el discípulo perfecto a quien podía abrir su corazón sobre sus propios ideales políticos. Dion absorbió con entusiasmo la doctrina socrática de la superioridad de la virtud sobre el placer y el lujo y renunció a los relajados hábitos que se estipulaban en Italia y Sicilia, con lo que se ganó en vida de Dionisio cierta impopularidad en los círculos de la corte. Dion marcó la habida de Platón y los sucesos del devenir político en Siracusa. Su estancia en la ciudad finalizó en 387, cuando tras fuertes desavenencias con el tirano, intentó retornar a Atenas. Se dice que Dionisio vendió a Platón como esclavo, pero en Égina fue comprado o por el sirenaico Aniseris o por algún anónimo que lo conocía para liberarlo. Cuando tras los avatares del viaje, Platón llegó a Atenas, fundó la Academia en 387. Para saber qué era lo justo en relación con los estados y los individuos, eran necesarias una educación rigurosa y una búsqueda imparcial de la verdad que se llevaran a cabo lejos de la confusión y de los prejuicios de la política activa. En otras palabras, sólo era posible para los filósofos o amantes de la sabiduría. Si los únicos gobernantes buenos son los filósofos, su deber en tales circunstancias no era sumergirse en la vorágime de la política, sino en hacer cuanto pudiera por convertirse en filósofo él mismo y por convertir a otros posibles gobernantes. La primera tarea era educativa y fundó la Academia. Para ello, escogió un terreno situado junto al gimnasio y los jardines dedicados al héroe Academos o Ecademo. Para crear una institución de esas características con locales, edificios, jardines, etcétera, se necesitaba en Atenas un requisito legal consistente en registrarla como un tíasos, es decir, como una asociación dedicada a alguna divinidad. Platón la dedicó a las musas. Creo que la Academia estaba inspirada en las comunidades pitagóricas. Era una conjunción de formación filosófico-científica con una visión religiosa, ascética y dietética de la vida y una orientación política. Una actividad esencial en la institución eran las comidas en común o si-si-ti-a, en las que aunaban la alimentación sana con conversiones filosóficas. Un débil eco de esta característica de la Academia es quizá la costumbre que tuvieron nuestras facultades en cierto tiempo de hacer que se leyera a los escolares un libro edificante durante la cena. La República 7 537B 539D nos puede dar indicios de cómo era la organización de los estudios en la Academia. Probablemente los estudios tenían una duración de 15 años, los 10 primeros dedicados primero a las enseñanzas elementales y luego a las ciencias formales, matemáticas y geometría y los 5 restantes a la filosofía. ¿Qué entendía Platón por filosofía? A lo largo de la historia ha habido un debate en el que unos han sostenido que la filosofía no es una ciencia especial, sino sólo la reflexión de los científicos sobre los fundamentos y la metodología de sus ciencias y la comparación entre ellas recuérdese el círculo de Viena, mientras otros han afirmado que es una ciencia específica. Como la esencia de los sistemas filosóficos radica en gran medida en su arché, esto es origen, principio, Platón y Aristóteles pueden alumbrarnos en la búsqueda de la definición de filosofía. En la academia se reunían geómetras, matemáticos, políticos, médicos, poetas, arquitectos, urbanistas, etc. Las discusiones, los debates y diálogos sobre lo común y lo diferente de sus disciplinas fueron reflejados en los diálogos del académico. Para Platón la filosofía era la dialéctica, a saber, captar la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad. El diálogo sofista es el paradigma de la filosofía como dialéctica. Aristóteles sostuvo con firmeza que la filosofía era la ciencia por excelencia y la mejor. Así afirmaba, y ciertamente todas las demás ciencias serán más necesarias que ella, pero ninguna es mejor. Y también sostenía que esa ciencia trataba de los principios y causas supremos de las cosas, de las entidades y conceptos generalísimos sin los cuales nada puede existir, como ser, principio, causa.